¡Suscríbete! 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 Hay algo ahí abajo. ¿Echamos ancla en esta playa? ¡Aguan! Ni me he despeinado. ¡Aguan! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ven y mira esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué runas arcanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? ¡Suscríbete! 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 N-Mil, ¿cómo es que acabaste en estas tierras? ¡Suscríbete! N-Mil, ¿hay un momento en la vida de toda persona en el que debe cambiarse el nombre y tirar para el norte. Si vives lo suficiente, puede que acabes teniendo que venirte al norte tú también. Seguiremos más tarde. 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 Uno más para la colección Chico Si señor Que veikia No estoy listo Habéis luchado bien Eh, eso es otro espíritu Venid ya, no muerdo Venid ya, no muerdo Venid ya, no muerdo Venid ya, no muerdo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Estoy bien! ¡Ya está! ¡Necesito tiempo! ¡Yosta! ¡No me lo creo! ¿Estáis los dos vivos? ¡Otro espíritu! Sí, otro espíritu. ¡Hola! No recuerdo la última vez que vi caminar algo por aquí que no estuviera muerto o corrompido. ¿Qué quieres decir? La desolación, niño. Acosa esta tierra y crece con más severidad cada invierno. ¿Conoces la causa? No estoy seguro. Pero sospecho de la aparición de la serpiente del mundo, junto con la gran inundación que la siguió. Muchos se ahogaron, yo entre ellos. Los muertos se levantaron poco después. ¿Quieres algo de nosotros? Chico. Solo quería volver a hablar con alguien. Un deseo que acaba de ser concedido. Gracias. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Digo que te dice de ofrecer ayuda Que no Correcto Pero no podemos... Eso no se discute Tienes que centrarte Solo debe preocuparte en nuestro viaje Pero ¿y si ellas pueden ayudarnos? Ese parecía conocer un poco el lago ¿Y cómo ayuda eso a nuestro objetivo? No lo sabremos sin preguntar ¿Por dónde iba? Vine al norte a empezar de nuevo Para cuando llegué Ya conocía la reputación de Odín De modo que decidí demostrar mi valía Llevándole algo que sería de su agrado Un pozo místico de conocimientos O más bien Un pozo de agua ordinaria Con bastantes hongos místicos Como para causarle visiones a un dios ¡Ah! ¡Quedó impresionado! No sé qué vería Que le llevó a intentar arrancarse los ojos Pero conseguí impedírselo Antes de que lograra culminar aquel empeño Entonces le convencí De que había sido un sacrificio A cambio de una forma mayor de visión Y bla, 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 bla Siempre creí que se lo había tragado todo Pero el día en que me arrancó el ojo Comprendí que no Sabía que yo había sido más astuto que él Dijo que era una lección de sabiduría Y me contrató para asegurarse De que estaría de su lado Lo estuve mucho tiempo Pero él se las guarda todas ¡Gracias! ¡Gracias!